Música Hasta aquí el mejor público, hasta aquí el mejor evento ha sido en Esmeraldas Que bacán, que bacán En el agua nueve de la noche Si Amor quiero tenerte en mi cama y hacértela Es mal dormir, no te sirve A ver flaco, muy bien Ahí tienes Eso sí, ok Una más, suéltalo Sí señor, fijo de la cola más grande del Ecuador Alcázar a toda la familia Te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Gracias mi reina, muy amable, ahí tiene, eso es Increíble, grande, maravillosa Señora de mi vida Qué buen ánimo que tiene Alguien más, alguien más Con mucho más Dice Seguro Arriba, barcelonista, arriba, 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 bueno, arriba Venga a mí me vea Venga a mí me vea Venga a ti perderte Aceptar olvidarte El del antes Y hoy que te fui, te siento por tu amor, tanto amor, yo nací para ti, me declaro ganador, aunque hoy te pierdas, déjame escucharlos. ¿Cómo pensar que todavía estoy contigo? Si me hace falta tu cariño, tenerte a mi lado siempre.